Música ¿Cuántos chicos vienen a comer? En este momento estamos en un promedio de 350, tienen que concurrir desde las 12 a las 2, pueden venir y almorzar acá, a partir de las 2 a 2 y media se vende ya, pero para llevarlo a la casa lo que llamamos vianda. Algunos chicos que trabajan pasan a buscar la vianda y van a su casa para luego ir a la facultad y otros vienen a comprar la vianda porque ya han almorzado y la llevan para la noche. ¿Qué costo tiene para el alumno comer aquí? Del alumno de la UNER 6,50. El chico que compra anticipado para los 20 días hábiles se le cobra 6, 120 pesos. Tienen un talón donde ellos registran diariamente su consumo. Los menús semanales se organizan una semana antes y vamos viendo. La materia prima, por sobre todas las cosas, lo que está más económico a veces, se va comprando para trabajar mejor. O sea, tenemos la ayuda de los pollos que vienen todos los lunes y con eso vamos elaborando diferentes menús y se va haciendo distintos tipos de comida para que tenga un rendimiento, digamos, mayor. Es un desafío diario trabajar para darle de comer a 350 alumnos. Sobre todo nosotros tenemos una sola máquina, digamos, todo es manual, todo se trabaja a mano acá. O sea que el trabajo es mucho más pesado. Funciona, digamos, en tres turnos se ha logrado hacer ahora para que funcione mucho mejor, que el turno se divide en tres partes. Uno es de 8 a 13, el otro es de 10 a 15 y a las 11, 30 a 15 viene otro grupo que se encarga de todo lo que es armado de bandeja y atención al público. Y la parte de higiene de la parte de los baños y salón y todo lo demás. Los demás hacen la parte de producción y durante toda la mañana, digamos, se divide en dos turnos. La parte de elaboración y producción y después se hace todo el armado de comida. Son alumnos becarios con prestación de servicios, se llama Becas Comedor. Y son, en este momento, este año, a partir de este año, son nueve por facultad. De los cuales están ocho de cada facultad en la cocina y uno de cada facultad arriba en el área administrativa. Una fuerte presión, por decirlo de alguna manera, de los centros de estudiantes. ¿Cómo funciona esa comisión? ¿Quiénes integran la cocina? El tema es que la comisión está conformada por un representante de cada una de las facultades. El contador Sabela, el presidente de la comisión. Luego Sergio Dalibón, en representación de la decana. Y Mauro Alcaraz, en representación de la decana de ciencia de la educación. Después tenemos un representante por cada uno de los centros de estudiantes. Ahí tenés tres estudiantes. Más el delegado de los chicos, que es elegido por los becarios. Y que también tiene voz y voto. Entonces, estás ahí en cuatro a tres. Los cuatro, o sea, el peso estudiantil es un poco fuerte.